Sabes que mato por ti y que tu mueres solo para mi Sabes que muero por ti y que tu vives solo para mi Se bien que tengo el don de hacerte sentir lo que otros no Hacerte reir, perder el control, finges amarlo Pero I don't know, you are not easy to forget Si tu lo quieres todo estará bien Quiero volver a comenzar de nuevo Sentir tu piel, iniciar desde cero Mi amor por ti sabes que es verdadero Le juro a Dios que por ti mato y muero Que por ti mato y muero Que por ti Y solo mientele Dile que no me quieres na' Que con el te vas a quedar Mami dile y solo miéntele Dile que no me quieres na' Que con el te vas a quedar Que con el te vas a quedar Se bien que te tengo Pero no es momento Sabes que he perdido pero lo siento Que si estas conmigo yo no te miento Y que al final de todo no hay barreras Siempre vas a donde quieras Solo dime si nos vamos Yo te hago olvidar tu pasado Nos estamos viendo mucho pero no hace daño Tu sabes mi vida que por ti yo mato Que al final del día somos solo extraños Si tu cuerpo en mi cama sigo recordando Si el te esta llamando Siguen lo ignorando Siguen lo ignorando Sabes que mato por ti Sabes que por ti mataría No les hagas caso tu seguirás siendo mía Al final de todo solo por ti mataría Tienes lo que me fascina 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 Yo sigo esperando aquí Todo lo que tengo te lo di Mami no soy mi yo la cuenta va en cero Pero el oro lo busco por ti Y ahora que ya es tarde Salgo del estudio a buscarte La marea me arrastro para otra parte Estoy roto morena vas a matarme en tele Dile que no me quieres na' Que con el te vas a quedar Mami dile y solo mientele Dile que no me quieres na' Que con el te vas a quedar 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 Yeah, yeah Sabes que mato por ti y que tú vives solo para mí Sabes que muero por ti y que tú vives solo para Y que tú vives solo para mí